Entonces decía, nosotros tenemos estas tres celdas acá, la celda de la izquierda, la del centro y la de la derecha. La celda del centro tiene dos caras, la cara izquierda y la cara derecha. Entonces cuando uno va a discretizar el operador de divergencia, hay que calcular B por FI en las caras. Cuando tenés solamente dos caras, una a la izquierda y otra a la derecha, lo que te termina quedando es la velocidad por el área, por FI a la derecha, menos FI a la izquierda. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, en el caso que uno hace a WIND, si esta es la celda N y esta es la celda N-1, en la cara de la derecha lo que te queda es, bueno, perdón, vamos a deshacer acá. Si esta es la celda N y esta es la celda N-1, esto no lo consideren acá. La FI de la cara derecha, esta FI acá, es directamente la FI de N y la FI de la cara izquierda es la FI de N-1. Por eso les queda esta expresión que está acá. Eso es la, eso es el upwind en la última celda. Si uno hiciera diferencias entradas, lo que te queda en la última celda, en la cara de la derecha directamente, a ver, lo que te queda a la derecha es, bueno, podés tomar el valor de, podés tomar el valor de la cara, el valor al final del dominio y en la cara de la izquierda tomar el promedio de FI de N y vamos a ocultar esto de FI de N y FI de N-1. ¿Sí? O podés en la última cara hacer upwind, podés hacer upwind y tomar en el centro, en la cara, el valor de aguas arriba. ¿Sí? Esto sería, haciendo upwind en la última cara, sería lo que está puesto acá. ¿Sí? Si no, lo que pueden hacer, en vez de poner FI de N, es directamente poner FI de lo que hay en la cara, en el borde derecho del dominio, directamente. ¿Sí? Bueno, pero otra cosa que habíamos planteado hacer era decir, bueno, era decir, bueno, si yo en la última celda no tengo un valor fijado, este FILE que tengo acá a la derecha, este FILE que tengo acá a la derecha, no es un valor que está dado, sino que es un valor que surge cuando la solución llega a ese punto, uno podría decir, bueno, ¿qué valor le doy a eso? Puedo tomar el valor justo aguas arriba, ¿no? Que eso sería como hacer upwind en la última celda, sería como terminar con pendiente nula. La otra es decir, no, no tomo como que tengo pendiente nula, sino que lo que hago directamente, es decir, el valor que tengo al final del dominio es el valor que tengo en la última celda, FILE, más una pendiente por delta H sobre 2. ¿Por qué delta H sobre 2? Porque tengo que moverme en media celda, ¿sí? Hasta ahí estamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo calculo esta pendiente que necesito para moverme desde el centro de la última celda hasta la cara del final del dominio? Bueno, esa pendiente m la calculo a partir de datos que sí conozco. Los datos que sí conozco son FI n y FI n menos 1. Entonces, bueno, hago FI n menos FI n menos 1 dividido delta H, con eso obtengo una pendiente, reemplazo esa pendiente en la ecuación que tengo y me queda la expresión de aquí abajo. FI en la última cara va a ser FI n más la pendiente por delta H sobre 2. Y bueno, ahí lo que hicimos fue cancelar delta H, nos quedó en definitiva FI n más FI n sobre 2 menos FI n menos 1 sobre 2. después sumamos los dos FI n nos quedó 3 medios de FI n menos FI n menos 1 sobre 2. Ese es el stencil que uno tiene que poner en la última fila de la matriz. Y fíjense que esto no aporta nada al lado derecho. O sea que del lado derecho les queda 0 si no tienen si no tienen una fuente. ¿Está bien? Eso te queda igual a la última fila es igual a FI L. O sea que a FI L después lo tenés que volver a meter allá arriba en el stencil digamos de ahí arriba, ¿no? Analizando la última ecuación. Claro, a ver, sí, esperate un cachito. Esto es lo que te tendría dando FI L, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es lo que te terminaría dando FI L. Buena pregunta, Juan. ¿Pero qué hacemos con este FI L ahora? Ese es el valor en la cara de la derecha, ¿no? Ahora, para poder fabricar un stencil de adversión con esto hay que hay que terminar la cuenta, ¿no? Vamos a recordar FI L era 3,5 de FI N menos FI N sobre FI N menos 1 sobre 2. Entonces, vamos a anotar acá. A ver. Ahí. Ah, teníamos una página más. Bueno, lo que les iba a decir ya está hecho acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Gomita. No borra. Lápiz. Sí, escribe. Bien. Bueno, entonces, lo que preguntaba Juan, acá arriba escribimos de vuelta la formulita que habíamos dicho recién. FI L es 3,5 de FI N menos 1,5 de FI N menos 1. Pero, el operador de advección es sumatoria de B por FI escalar S F sobre todas las caras que te va a quedar BS por FI del lado derecho que sería FI L menos FI del lado izquierdo que en este caso lo estamos haciendo con diferencias centradas. Entonces, nos va a quedar FI N más FI N menos 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si desarrollamos ahí, bueno, FI L vale 3,5 de FI N menos FI N menos 1 que son estos dos primeros términos y en la cara izquierda tenemos menos FI N sobre 2 menos FI N menos 1 sobre 2. Ahí está todo esto escrito en términos de FI N y FI N menos 1 que si uno escribe todo o junta todos los términos fíjense que les queda 3,5 de FI N más 1,5 de FI N les queda FI N y después les queda menos 1,5 de FI N menos 1 menos otro este medio de FI N menos 1 está mal esto acá. Eso me parece que no te queda 2 FI N menos 2 FI N menos 1. Claro, ahí va. No, menos menos 1. A ver, te queda 3 medios de FI N más otro medio de FI N serían 4 medios con lo cual te queda 2 FI N, ¿no? 2 FI N claro. 2 FI N esto el otro día lo hicimos y no nos dimos cuenta y después te queda menos FI N menos 1 sobre 2 menos FI N menos 1 sobre 2 o sea que te queda menos FI N menos 1 directamente, ¿no? pero por qué 2 FI N si tenés 3 medios menos 1 medio ah, está bien Franco porque había un menos acá arriba no me di cuenta hay un menos acá hay un menos acá correcto ahí ese menos que está acá lo vamos a marcar de vuelta en verde este menos no, está bien, está bien entonces 3 medios menos 1 medio entonces te queda FI N en 0, ¿no? claro, te queda FI N solamente te queda FI N vamos a borrar vamos a borrar y el otro te quedaría y el otro sí te queda menos 1 claro, ahí está correcto el otro sí te queda menos 1 no, el otro se estaría cancelando porque te queda ah, no, porque el menos no está multiplicando todo te quedaría menos 1 no, no ese menos ya ese menos lo distribuí ¿sí? claro entonces te queda FI N menos FI N menos 1 el problema ¿saben cuál es con esto? es que te termina quedando upwind de vuelta claro, eso va a ser a mí me quedó lo mismo que yo hice diferencia a vos arriba me quedó en la última columna en la última fila digamos me quedó menos 1 en FI N menos 1 y 1 en FI N claro te termina quedando en definitiva te termina quedando upwind de vuelta ¿sí? yo creo que el que todavía estoy en duda es el de es el de difusión que creo que no me está quedando ah eso eso es una pregunta porque esto que estamos haciendo acá es para el operador de advección ¿sí? pero para el operador de difusión te pasa lo mismo porque al lado derecho no tenés condición de borde claro eso ahí es donde donde no sé si estoy haciendo porque este este me dio bien así te recuerdo sí a ver esperen nosotros estamos resolviendo advección difusión y básicamente a izquierda tenemos condición de borde dijimos que a izquierda teníamos cero ¿sí? pero nos estaría faltando una condición de borde más porque es una ecuación de segundo grado ¿no? la difusión es derivada segunda o sea la difusividad por la derivada segunda de fi respecto de x veces o sea que nos nos faltaría una condición de borde más bueno esa condición de borde más se puede poner a la izquierda también decir bueno a la izquierda tengo valor cero porque ¿cuál es la cuál es el problema que estamos resolviendo? a ver agregamos una página acá lo que queremos resolver es lo que queremos resolver es una cosa así ¿no? esto es x acá es fi y teníamos una condición inicial que era esta ¿no? entonces a medida que el tiempo pasa esto difunde y se traslada entonces nos queda una cosa así ¿está bien? entonces nosotros a la izquierda podemos poner una condición de borde acá en el cero podemos decir fi de cero igual a cero y también podríamos decir derivada de fi respecto de x cuando x es igual a cero igual a cero también o sea arrancamos con pendiente nula bien el tema es que le ponemos a la derecha ¿no? bueno a la derecha también podemos a la derecha lo que estuvimos desarrollando recién es decir bueno la pendiente que tengo en el borde es la pendiente con la que venía ¿no? ¿sí? sí, sí bien eso lo desarrollamos para la dirección pero ahora nos quedaría desarrollarlo para ponerle algo en la difusión también ¿no? en la matriz difusiva bueno entonces para poder desarrollar eso tenemos que acordarnos cómo se discretizaba el término difusivo bueno el término difusivo si uno lo escribe en el lado izquierdo del igual te queda menos sumatoria sobre todas las caras de nu gradiente de phi en la cara escalar ese eje ¿no? ¿puede ser? bien entonces cuando estamos en la última celda ¿sí? cuando estamos en la última celda supongamos ahí acá se nos termina el dominio esto es n y esto es n-1 acá bueno en la cara de la izquierda ahí hacemos lo mismo de siempre lo que ustedes ya saben hacer tenemos que ver si esta sería la celda n-2 tendríamos que ver qué hacer acá ¿no? a la derecha bueno uno podría decir bueno yo me utilizo como gradiente o sea otra vez calculo en realidad lo que necesito ahora en la cara acá a la derecha ya no es más un valor necesito un gradiente bueno uno podría decir supongamos que la solución la solución tal como como hicimos para la dirección la solución viene ahí con una pendiente supongamos por un momento que vamos a respetar la pendiente con la que venía con la que venía la solución ¿no? es decir que la pendiente por ejemplo que la pendiente en la cara de la derecha si acá sea la misma pendiente que la cara de la izquierda ¿sí? ¿les parece eso? es decir bueno respeto a la pendiente con la que venía bueno ¿qué nos va a quedar ahí? el problema con eso vamos a ver si qué sucede si lo planteamos así esto ¿cómo nos va a quedar? nos va a quedar nu siempre nos va a quedar nu por s por y acá nos quedaba nu por s y nos quedaba bueno si lo hacemos todo completo nos va a quedar hacíamos el gradiente el gradiente izquierda lo que hacíamos era quizá tenemos que así de memoria no lo tengo así que lo lo vamos a mirar del apunte que tenemos de clase y listo a ver bueno miramos el apunte de clase que de paso hoy lo vamos a usar así que ya está bueno que lo hagamos bien vamos a ver la parte de difusión este parece que lo vemos con ocular a ver si ahí nos va mejor bien entonces la parte que tenemos que mirar es la de difusión ahí está miremos acá debe estar también la última celda bien bien ustedes están viendo ahí es la ecuación 18 ¿no? si bien entonces yo voy a voy a copiar lo que ustedes están viendo ahí en la en la tablet y después cuando ya tenga copiado sacamos el apunte entonces la celda 4 es lo que nosotros llamamos n entonces nos va a quedar phi n menos 1 menos phi n sobre h y ahí fíjense que queda el producto escalar de menos el versor i por menos 1 o sea que todo esto queda positivo que eso era lo que quería chequear justamente y del lado derecho del lado derecho lo vamos a dejar expresado eso lo vamos a dejar expresado vamos a dejar gradiente de phi en el en el le vamos a llamar gradiente de phi en el borde derecho esto también fíjense que también queda positivo si entonces acá nos queda un menos volvimos acá bien esa es la traducción al problema que tenemos nosotros si del lado izquierdo del lado izquierdo tenemos el gradiente en la cara entre phi n menos 1 y phi n y del lado derecho tenemos este gradiente en l que queremos calcular si pero ese gradiente en l ese gradiente en l que dijimos que íbamos a utilizar el mismo que el otro si dijimos que íbamos a calcular el gradiente el mismo gradiente que la otra cara pero hay un problema y volvemos a cada apunte fíjense acá el gradiente este como es es phi 3 menos phi 4 si phi 3 menos phi 4 si porque uno calcula el gradiente yendo a mirar en la celda de la izquierda menos en la celda que estoy ahora si eso lo multiplico por menos si porque voy a mirar a la izquierda y después por menos uno porque estoy en la cara de la izquierda el tema es el siguiente fíjense que la cuenta es phi 3 menos phi 4 no phi 4 menos phi 3 a ver volvamos acá para ver si si me explico un poquito mejor con la página anterior si nosotros decíamos bueno la a ver si esto tiene un puntero tiene un resaltador ver este resaltador que tal funciona bien ven esto que estoy resaltando acá con amarillo no sé si se ve muy bien pero eso es la nosotros habíamos supuesto que la solución venía pendiente hacia abajo no esta solución que habíamos puesto aquí no pero fíjense que en la cara de la izquierda lo que nos queda en el stencil es phi n menos 1 menos phi n si phi n menos 1 menos phi n no phi n menos phi n menos 1 que sería el gradiente justamente nos queda el gradiente al revés ¿a qué voy con esto? que cuando en la cara de la derecha nos guste poner el mismo gradiente que en la cara de la izquierda lo que vamos a tener el mismo gradiente realmente gradiente vamos a tener que hacer phi n menos phi n menos 1 ahí se te queda todo cero claro ahí está ese es el ayuntos por eso le estuve dando vuelta a eso y no entendía me quedaba cero si se iba si no si tenía que ponerle el signo contrario si no ¿por qué el gradiente te queda phi n menos phi n menos 1 yo lo yo lo planteé como que plantear como gradiente de fiele el mismo módulo el mismo perdón el módulo el mismo la misma pendiente entonces ponerle también al igual phi n menos 1 menos phi n sobre h pero no sé porque el gradiente es al revés digamos por ahí me confundo claro porque el gradiente tiene una cuestión direccional entonces cuando uno cuando vos decís cuando yo cuando vos te parás debería salir debería salir igual pero vamos vamos a terminar este camino y después lo hacemos esto porque nosotros siempre habíamos tomado la convención que cuando calculábamos los gradientes miramos parado en la celda donde estoy miro a la celda vecina ¿no? entonces ahí nos quedaba por eso hacíamos phi n menos 1 menos phi n siempre hacíamos phi n menos phi p la vecina menos donde estoy ¿no? claro bueno bueno si usamos esa regla acá como como estabas diciendo nos va a quedar menos no por s y acá nos va a quedar phi n menos 1 menos phi n sobre h más y acá nos queda phi n menos phi n menos 1 sobre h ¿no? y ahí ¿qué pasa? se te cancela todo te da cero ¿no? bueno chequeémoslo bueno si nos diera cero ¿qué pasa? significa que los coeficientes de los coeficientes de los coeficientes de difusión de la última celda serían nulos ¿no? y eso bueno si no tenés coeficiente de advección tampoco te quedaría una matriz con una fila de cero y estaríamos en problemas ahí ¿no? pero bueno como no tenés cero de la advección no pasa nada entonces vamos a hacerlo utilizando otro método a ver recién dijimos sumatoria sobre todas las caras de menos sumatoria sobre todas las caras de nu gradiente de phi escalar sf ¿sí? bueno pongamos de vuelta hagamos celda n celda n menos 1 y celda n menos 2 con n menos 1 alcanzado bueno entonces si uno hace esta cuenta el tema es que está este producto acá ¿no? este producto escalar y para hacer este producto escalar necesitas darle carácter carácter vectorial al gradiente este ¿no? ¿puede ser? ¿Juan? si si bien entonces tenemos que ver cómo hacer eso a ver cómo hacemos eso para hacer eso suponemos que la función varía solamente en x y ¿sí? que la función varía solamente en x y que la función solamente varía en x y que la variación en y y en z es nula ¿sí? entonces ¿qué te va a quedar? ese gradiente en la cara de la izquierda o sea paremos no en la celda n suponete que estamos en la celda n bueno ¿qué nos va a quedar? como todos los otros gradientes en todas las otras direcciones son cero solamente nos va a quedar el gradiente en la cara izquierda y el gradiente en la cara derecha bien entonces a ver nos va a quedar menos nu por sería gradiente de phi en la cara izquierda producto producto escalar sf izquierdo ¿sí? que va a ser un vectorcito bueno ya vamos a ver cuál y gradiente de phi en la cara derecha producto escalar sf derecho también un vector bueno ¿cuánto vale el gradiente en la cara de la izquierda? ¿cuánto vale el gradiente en la cara de la izquierda en forma vectorial? bueno va a tener dos componentes que son nulas y la componente x va a ser no nula en la cara de la izquierda sería si lo hacemos que acompañe la si lo hacemos si la función es una cosa así que va bajando diríamos bueno es phi n menos phi n menos 1 ¿sí? dividido h y el el versorcito que le pongo es 1 el versorcito que le pongo es 1 0 ¿no? ¿no? yo me perdí estamos analizando la n menos 1 o n estamos en la celda n entonces tenemos que usar la cara izquierda y la cara derecha ¿sí? y la cara izquierda ya la aplicaste el el no digo porque pusiste n n n menos 1 y no n menos 1 menos n digo claro ahí es lo que estoy viendo ahora ¿no? entonces uno dice bueno yo estoy parado ahí en esa cara y digo tengo que calcular un gradiente de una función que viene bajando ¿no? ¿sí? entonces te va a quedar suponete que uno diría me paro acá y digo phi en n menos phi en n menos 1 dividido la distancia ¿no? ¿está bien? el tema es que eso te queda con tenés que darle carácter vectorial ese gradiente entonces te queda ese gradiente te queda conversor este eso te queda con un te queda con un versor 1 0 0 o con un versor menos 1 0 0 menos 1 0 0 porque no, no sería positivo porque estamos la cara está a la derecha sí, ahí estoy ahí estoy en la cara de la izquierda ¿no? y todavía no lo multiplique por SF solamente estoy haciendo este gradiente acá ¿no? este gradiente tiene que ser un vector para poder hacer producto escalar con SF izquierda ¿sí? ok yo pondría yo pondría menos 1 pero y acá para completarlo pongo producto escalar ¿sí? acá vamos a poner la S acá afuera directamente producto escalar la normal de la cara ¿cuál es? es es menos 1 0 0 ¿no? porque es una cara que apunta hacia hacia el X negativo ¿no? ¿puede ser? sí, sí sí esperen que borre acá borre acá porque acá nos falta vamos a ponerlo bien prolijito igual tengo una pregunta capaz un poco sí colgada con con todo el tema pero ¿no estaríamos cometiendo algún error digamos al querer meter el fiel como incógnita cuando en realidad todo el o sea todas las ecuaciones que obtuvimos hasta ahora era pensando que era un valor dado claro ese es el tema vos cuando a la derecha vos querés una bueno no podés poner una condición de borde ¿no? porque el el borde está abierto ¿no? entonces al no tener un valor a la derecha pero tener una celda que tiene una cara a la derecha ahí a la derecha tenés que poner algo antes habíamos visto que este algo era un valor porque cuando cuando discretizás el cuando discretizás la advección lo que tenés a la derecha lo que tenés que poner a la derecha es un valor eso ya hicimos las cuentas nos dio que venir con la misma pendiente es como hacer upwind directamente ¿sí? lo que dijimos antes ahora cuando tenés difusión en difusión lo que te queda es sumatoria de nu gradiente de fiel entonces en la cara de izquierda tenés que poner un gradiente y en la cara de la derecha tenés que poner otro gradiente de la cuenta que acabamos de hacer surge que lo que está acá arriba esos gradientes si ponés el mismo gradiente te quedan dos cosas iguales de distintos signos entonces se te va todo te queda cero claro para eso a lo que yo voy no se nos estará anulando por el hecho de que nosotros toda la ecuación digamos toda la matriz que calculamos la hicimos siempre diciendo que era un valor dado o sea a eso a lo que quiero llegar o a lo mejor estoy equivocado pero de que se nos va a anular por el motivo de que estamos usando un dato como incógnita que antes decíamos que era una contante claro el método o sea otra vez cuando vos al lado derecho tenés un dato en la en la difusión tenés que usarlo porque es una condición de borde ahora como ese dato es un dato que está libre porque esa frontera no tiene ningún ningún valor fijado ni tampoco pendiente como en el método vos necesitás fijar un gradiente un valor al lado derecho bueno hay que construir ese valor a partir de los datos que ya conocés ¿sí? sí está bien entonces al ligar ese valor a los datos que ya conocés no estás imponiendo nada sino que el valor que te va a quedar en esa cara va a ser lo que salga de la solución directamente sí, sí por eso pero a lo que yo voy que como que en mi cabeza como que estamos reemplazando o sea queremos reemplazar una ecuación con una ecuación que ya usamos por eso se nos estaría anulando porque nosotros al dato de FIEL lo vamos a estar calculando con los datos que obtuvimos antes por medio de las mismas ecuaciones que estábamos utilizando antes para allá o sea del cual utilizábamos a FIEL como un dato entonces a lo mejor estoy equivocado y no estoy entendiendo bien ahora pero como que estaríamos utilizando las mismas ecuaciones reemplazando en una ecuación que ya usamos y se nos terminaría anulando siempre que estamos reconstruyendo básicamente la matriz y la única ecuación que cambia es la última por eso todo viene igual la única que cambia es la última y uno plantea otra condición de borde entonces como la condición de borde aparece en la última ecuación es la única que cambia y la única que volvés como a plantear o replantear si en realidad lo que haces es reconstruir el valor en la salida sería reconstruir el valor en la salida a partir de lo que venís calculando dentro del dominio porque justamente no está fijado sino que es algo que depende de la solución suponiendo una variación de la solución entre la última celda y la cara significa que lo que dice Franco sería cierto si vos por ejemplo querés calcular el valor en la cara usando un gradiente entre el último centro de la cara que utiliza esa misma cara que sería ese mismo valor en cara que es lo que veníamos usando para la discusión ahora lo que nosotros hicimos fue decir bueno cómo sé qué variación tengo entre la última celda y entre en el último centro de celda que sería ahí lo que estoy marcando en amarillo bueno en amarillo no se ve mucho a ver se lo marco en verde entre esta última celda y la carita de acá al costado bueno digo entre ahí entre esa última celda y la cara sigo con el gradiente que venía de antes el gradiente que venía de antes lo calculo con las incógnitas que realmente estoy averiguando entonces estoy haciendo una extrapolación en definitiva y lo que nos quedó para la advección fue básicamente lo mismo que la puinta o sea que algo te da y con la difusión es lo mismo o sea ese valor en la cara lo voy a lo voy a ligar a información que ya conozco decir bueno supongo que la la solución viene con una pendiente y que esa pendiente es constante ¿sí? entonces si esa pendiente es constante bueno el gradiente del lado izquierdo va a ser igual al gradiente del lado derecho pero bueno creo que no hace falta hacer más cuentas si el gradiente del lado izquierdo es igual al gradiente del lado derecho ¿sí? y las las normales tienen dirección opuesta no queda otra que se te anule todo ¿no? que es lo que acabamos de ver acá arriba ¿sí? ¿está claro eso? yo hago hago una sumatoria de gradientes ¿sí? fíjense que en la difusión hago una sumatoria de gradientes lo único que a uno le hago producto escalar con un vector hacia la derecha en el otro un producto escalar con un vector a la izquierda ¿sí? entonces naturalmente la suma de esas cosas se te va a anular porque es el mismo gradiente en uno producto escalar el versor más uno y en el otro el versor menos uno naturalmente se te anula eso es lo que nos dio en definitivo fíjense que acá nos va a pasar lo mismo acá en la cara de la izquierda el gradiente que usamos fue fíen menos fíen menos uno sobre h con con este vector uno cero cero y en la cara de la derecha en la cara de la derecha yo porque es uno cero cero y no menos uno sí eso déjenme que lo vea un cachito supongamos que del lado derecho ponemos lo mismo ¿sí? ahí nos va a quedar fíen menos fíen menos uno y otra vez uno cero cero pero producto escalar el versor normal a la cara hacia la derecha fíjense que otra vez te quedan dos expresiones iguales pero producto escalar vectores opuestos también se te anula ¿sí? ¿está bien eso? la única la única duda que queda ahí es por qué el gradiente sale con normal uno cero cero y no normal menos uno cero cero ¿esa es tu pregunta Juan? sí es como lo veníamos haciendo antes claro a ver dejame que lo mire en el apunte este es un tema que siempre trae preguntas a ver la otra es que es que le pongas el menos no sé yo lo fui planteando la otra es ponerle al gradiente ya ponerle el signo negativo claro a ver vamos un poquito más arriba esto la ecuación 16 la 18 son la de dos la 16 la de la primera celda y la 18 es la de la última vamos a una celda una celda en el medio a ver ahí la 10 bien bien claro acá el gradiente está pensado como decíamos recién ¿no? siempre hacemos phi n menos phi p sobre h ¿sí? el gradiente está pensado para calcularse desde la desde la celda donde estoy hacia la vecina o sea hago la otra menos la donde estoy ahora dividido h entonces cuando estoy en la celda 2 ¿sí? hago phi 1 menos phi 2 sobre h como miré hacia la izquierda pongo menos 1 el versor ¿sí? y después cuando estoy en la cara de la derecha hago phi 3 menos phi 2 sobre h como miré hacia la derecha pongo 1 el versor ¿sí? ¿está bien? en cambio acá nosotros en el en la tablet lo que hicimos fue calcular el gradiente sin tener en cuenta para 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 cómo estábamos calculando es decir yo cuando cuando me paro en la última celda digo bueno estoy parado en la celda n voy a mirar hacia la n menos 1 ¿sí? o calcular el gradiente en esa dirección y acá lo que pusimos fue el gradiente utilizando la dirección de las x crecientes digamos y decimos phi n menos phi n menos 1 sobre h que es lo mismo que el otro ¿no? sí en definitiva como lo plantees siempre que plantees lo mismo igual es lo mismo porque en el otro caso acá nosotros le hicimos phi n menos phi n menos 1 sobre h y le pusimos signo positivo a esto ¿no? y en el otro caso si lo hubiéramos hecho utilizando la otra regla acá nos hubiera quedado phi n menos 1 menos phi n ¿sí? y al versor este le hubiéramos puesto menos 1 ¿no? o sea que al fin y al cabo te queda lo mismo ¿se ve eso? claro eso por ahí me confundió lo que hiciste en el caso anterior en el caso anterior hacemos como siempre miramos a izquierda n menos n menos 1 y ponemos el menos 1 del versor ahora cuando estamos del lado derecho el versor va a ser 1 pero vamos a seguir poniendo n menos 1 menos n o tenemos que poner no, perdón tenemos que ponerle al menos 1 también como si estuviéramos mirando a esa izquierda claro el tema es el siguiente fíjate que vos tenés en el apunte acá si lo hubieras hecho siguiendo el apunte acá hubieras puesto phi n menos 1 menos phi n sobre h ¿sí? le hubieras puesto un versorcito menos 1 acá ¿sí? hubieras puesto un versorcito menos 1 acá pero acá eso porque miraste izquierda en cambio acá lo que hicimos fue directamente sacar el versor en la dirección de x positiva ¿sí? hicimos phi n menos phi n menos 1 sobre h y le pusimos versor positivo es lo mismo ¿sí? el gradiente el gradiente en general se calcula en la dirección positiva de x ¿sí? digo me adelanto la celda que está más adelante menos la que está más atrás dividido h y a eso le pongo valor positivo que es lo que hicimos acá ¿sí? ¿está bien? bueno y después lo multiplicamos por menos 1 0 0 porque la normal es hacia atrás ¿sí? eso porque la sumatoria te pide un producto escalar entonces la de la celda de la izquierda te queda con normal hacia atrás cuando te vas a la cara de la derecha fíjate que si la si la pendiente es constante si la pendiente es constante lo que te cambia entre digamos lo que cambia entre la celda n y la cara esa pendiente es exactamente la que tenías entre n menos 1 y n entonces le pones la misma expresión ¿ahora sí? ahora sí bien entonces ¿cuál es la diferencia entre lo que habíamos planteado antes esto de fí n menos fí p o poner el gradiente en forma directa cuando uno calcula el gradiente siempre tiene cuando le querés dar este característica vectorial siempre tenés que poner el vector de hacia donde miraste ¿sí? entonces cuando miremoslo en el apunte primero a ver acá en el apunte ¿qué hacíamos? ¿ven acá la ecuación 11? uno tenía que hacer sumatoria sobre todo de las caras del gradiente de fí en cada cara escalar sf y las caras eran dos la de la izquierda y la de la derecha nada más ¿está bien hasta ahí? sí bien entonces cuando uno lo va a calcular en la cara de la izquierda cuando va a calcular el gradiente en la cara de la izquierda bueno una de las de las reglas que habíamos tomado era decir bueno cuando voy a calcular un gradiente siempre voy hago la celda vecina menos la celda donde estoy ¿sí? siempre la neighbor menos la celda donde estoy ¿no? entonces fíjense esto este análisis que está hecho acá está hecho para la celda 2 entonces mis celdas vecinas ¿cuáles son? a la izquierda la 1 y a la derecha la 2 la 3 les quiero decir ¿no? entonces cuando uno se para en la cara de la izquierda que es la cuenta que estás haciendo acá bueno así es la vecina que es la 1 la cita donde estoy que es la 2 sobre eso me da el gradiente ¿no? el módulo sería y entonces uno dice bueno ¿hacia dónde miraste? hacia la izquierda aversor menos i sería ¿está bien Juan? bien entonces ahí calculé el gradiente y lo calculé con dirección pero después tengo que hacer producto escalar la normal de la cara que la normal de la cara es menos 1 0 0 bueno a la derecha es lo mismo hago la celda vecina que es la la 3 menos la 2 sobre h como fui a mirar hacia la derecha mi versor de gradiente es i es i y el vector normal a la cara es 1 0 0 ¿está? eso fue como lo hicimos la vez pasada en la teoría eso fue lo que hicimos la primera vez que planteamos cómo sería el gradiente en la cómo sería la solución de la difusión si tomáramos dos gradientes iguales ¿sí? fíjense que si esto este y este lo toman con la misma pendiente es decir consideran que la solución va con la misma pendiente en la última celda obviamente estas dos cosas se anulan ¿no? digamos pero lo que hicimos distinto ahora es como que cuando miramos a derecha en realidad volvemos a mirar izquierda claro ahora vamos ahí vamos ahí vamos ahí el tema es así suponete que una cosa en este en esta solución nosotros ponemos phi 1 menos phi 2 y phi 3 menos phi 2 suponiendo que todos estos valores son distintos o sea que este gradiente izquierda te va a dar distinto que el de la derecha potencialmente ¿no? entonces no podemos cancelar nada ¿está bien? ahora bien si uno dice bueno yo tomo ¿están viendo la flechita del cursor sobre el dibujo? si uno toma que la solución baja con esta con esta forma verde uno dice bueno yo supongo que la solución en el último tramo del dominio tiene pendiente constante ¿no? entonces el gradiente en la cara izquierda que sé cómo calcularlo es igual que el de la cara derecha que no sé cómo calcularlo porque ahí no tengo valores ¿sí? entonces ¿qué hago? bueno planteo planteo la difusión bueno en la cara de la izquierda ¿qué hago? digo bueno mi gradiente es Fiene Fiene la última menos la anteúltima dividido H ¿para dónde? mire para la derecha ¿sí? para calcular el gradiente entonces mi inversor es 1, 0, 0 ¿está bien? Producto escalar la normal de esta cara la normal de esta cara apunta hacia atrás entonces es menos 1, 0, 0 bien entonces vamos a la cara de la derecha pongo más y ahora necesito calcular el gradiente acá ¿sí? pero digo ah el gradiente en la cara de la derecha es exactamente el mismo gradiente que en la cara de la izquierda porque supongo que la había supuesto que la función venía con pendiente constante ¿no? bueno ¿cuánto valía el gradiente en la cara de la izquierda? bueno Fiene menos Fiene menos 1 sobre H le pongo la misma expresión ¿sí? ¿y con qué con qué versor había mirado hacia la derecha entonces 1, 0, 0 ¿está bien hasta ahí? voy a tener de vuelta gradiente hacia la derecha del mismo valor que en la cara izquierda y después tengo que hacer producto escalar la normal de la cara de la cara derecha es hacia la derecha ¿sí? entonces pongo 1, 0, 0 bueno fíjense que tengo la misma expresión para el gradiente pero producto escalar versores que son opuestos o sea que esto otra vez se te anula ¿está bien? entonces ¿qué contribución te da que era tu pregunta ¿qué contribución te da a la difusión la última celda si consideras pendiente nula nada no te aportan nada esa es la respuesta entonces el problema con esto viene que tenés que tener alguna contribución sí de la advección porque si no tenés ninguna contribución de la advección en la última fila te queda una fila de ceros y si te queda una fila de ceros sonaste ya no podés invertir la matriz ¿está bien? entonces bueno hay que tener cuidado ahí hay que tener cuidado cuando uno arma estos stencils especiales de no llegar a cosas que no tienen sentido digamos claro claro sí yo ahí ahí probé con los coeficientes y ahora me da bien porque el problema que tenía antes es que variaba n con un n me quedaba la curva bien suave y cuando lo cambiaba me quedaba algo que no me cerraba y ahora me quedó bien para todos en eso ahora me queda ya al final ya al final del dominio se nota que es suave claro vos lo que tenés que notar es que si la curva que va viajando por el dominio tiene más o menos una pendiente cuando llega al borde mantiene esa pendiente claro en realidad habíamos visto que si uno hacía zoom en la última celda en la última media celda tiene pendiente nula pero es esa media celda no más tenés un errorcito ahí nada más por el hecho de considerar que seguís con la misma pendiente que ya ya demostramos que para el caso de la advección suponer que viene con la misma pendiente es como hacer apuín bien se nos fue la clase con problemas técnicos pero bueno lo importante que hicimos consulta de todas maneras me gustaría mostrarle algo el apunte que de lo que vimos en las clases anteriores ya lo preparé todo lo que vimos en las clases anteriores está y agregué algunas cosas más ahí están viendo el apunte en pdf bien entonces la vez pasada habíamos charlado un poco esto de problemas de advección difusión habíamos hablado de la monotonicidad ¿se acuerdan? y de la difusión numérica ¿sí? una de las cosas con la que habíamos trabajado era con este problema este problema que le llamamos problema o modelo de advección difusión estacionaria ¿sí? acá tenemos tres soluciones la solución de línea llena la solución de línea de trazo y la solución de trazo y punto bien ¿cuál de las tres es la más advectiva de todas? la de la derecha claro la solución que tiene el trazo y punto acá es donde se ve solución advectiva es aquella que tiene un efecto más importante del campo de velocidad y la más difusiva o la difusiva perfecta la línea llena porque si uno fija dos valores de temperatura una izquierda y otra derecha naturalmente se establece un gradiente una pendiente constante un gradiente constante eso es lo que te da la difusión pura bien entonces lo que quisimos hacer que lo que están trabajando ustedes ahora es resolver bueno había dos problemas estaba este problema de advección difusión con condiciones de borde que ya lo habíamos trabajado antes y el problema de advección difusión con una frontera libre que era el que estábamos hablando ahora entonces ustedes habían trabajado este problema también estuvimos viendo lo pueden ver en los videos de las clases anteriores habíamos visto que si resolvíamos esto con diferencias centradas y con diferencias aguas arriba con pecle menor que uno en este caso 025 obteníamos estas tres soluciones acá cuál de las suponiendo que la solución analítica es la línea llena fina cuál es la solución de upwind y cuál es la solución de diferencias centradas la diferencia centradas es la que está más pegada a la solución analítica la abwind la agrega una difusión numérica y queda más para la izquierda exactamente para el caso del pecle menor que uno donde los dos métodos se podían usar lo bueno que tenía es que el método de diferencia centrada te da mejor más precisión te permitía estar más cerca de la solución analítica la solución de upwind era más difusiva que la de diferencias centradas pero esto tenía un problema que cuando nos íbamos a pecle mayor que uno encontrábamos soluciones de este tipo la solución de upwind sigue siendo muy difusiva pero por lo menos no supera el máximo de la condición de borde ni el mínimo de la condición de borde en cambio la solución de diferencias centradas fíjense que empieza a oscilar si acá se va por debajo de cero entonces pierde lo que habíamos definido como monotonicidad no a ver si estaba por acá dicho lo puse acá en el apunte acá dice el fenómeno que se observa lo que acabamos de ver se debe a instabilidad numérica propia al método de diferencias centrales que lleva a que la solución pierda la monotonicidad entendiendo como solución monótona aquella que en todo instante de tiempo respeta los máximos y mínimos impuestos por la condición inicial y las condiciones de borde ahora qué argumento físico podríamos dar para decir que las soluciones del problema de advección difusión las soluciones exactas si que las soluciones exactas son monótonas del problema de advección difusión qué argumento físico podemos dar para eso esto habría que demostrarlo matemáticamente pero físicamente qué argumento podemos dar acuérdense que las ecuaciones diferenciales para hacer un modelo correcto deberían representar la física tal como es o sea que si las soluciones físicas son monótonas las soluciones las ecuaciones diferenciales deberían ser monótonas y las soluciones del método numérico también qué argumento tenemos para decir que un problema de advección difusión tiene que ser monótono tenía que ser lineal puede ser sí eso eso ya va más por lo numérico pero desde el punto de vista físico ¿por qué una solución de advección difusión debería ser monótona tener la misma cantidad de máximos y mínimos me parece claro esa es la difusión esa es la definición que sea monótona implica que no tenga que no genere nuevos máximos ni mínimos respecto de la condición inicial ni de las condiciones de borde ahora ¿por qué una solución de difusión y advección físicamente es monótona? ¿por qué no genera nuevos máximos y mínimos o por qué no lo debería generar ni la difusión ni la advección lineal? a menos que no tengan fuentes porque no tienen fuentes claro si uno hace advección difusión no estacionaria sin fuente ¿por qué debería ser monótona la solución? son fenómetros de transporte ahí Cristian está diciendo algo que está muy cerca a ver ¿cómo es Cristian? son fenómenos de transporte claro ambos fenómenos son fenómenos de transporte en uno transportamos por difusión y el otro transportamos por un campo que traslada las cosas ¿se acuerdan que cuando vimos una de las soluciones de la advección lo que hacía la advección era trasladar la solución la condición inicial si uno tenía una campanita de gauss y aplicabas advección la campanita se trasladaba pero nunca se hacía ni más grande ni más chica ¿no? ¿está bien? entonces la advección pura no tiene por qué generar nuevos máximos ni mínimos la advección pura lineal ¿y qué pasa con la difusión? es un fenómeno de homogenización ¿serio? claro exactamente la difusión es un fenómeno que tiende a igualar todo ¿se acuerdan cuando ustedes resolvieron el problema este de calor por furier que le poníamos una condición de borde que una condición inicial que era tipo unos escalones ¿sí? ¿qué pasaba con esos escalones a lo largo del tiempo? iban tendiendo todo a formar una digamos al principio se suavizan los bordes y después bueno forman el estacionario o en su defecto hacia sencero digamos claro exactamente si el problema es adiabático es decir si las fronteras tienen gradiente nulo todas esas diferencias se igualan y te queda una solución promedio ¿sí? entonces la difusión siempre tiende a achicar las diferencias ¿sí? entonces ahí tenemos dos comportamientos la advección transporta nada más sin cambiar los máximos y mínimos y la difusión tiende a igualar los valores tiende a achicar los gradientes entonces físicamente podemos decir que las soluciones de advección difusión sin fuentes son físicamente monótonas ¿sí? entonces nuestro modelo en ecuaciones diferenciales también tiene que dar soluciones en el tiempo monótonas y nuestro método numérico tiene que también dar soluciones monótonas si no nos representa la realidad ¿no? entonces la condición de la monotonicidad es muy importante y acá estamos viendo que el método de diferencias centradas no cumple esa condición no es monótono entonces como método numérico no sirve nos sirve para el rango de peclet acá está mal lo voy a cambiar esto no es peclet 0.25 justamente este peclet es mayor que 1 bien entonces después vimos que hay una difusión numérica que introducen los esquemas de bajo orden llegamos a estudiar y nos dimos cuenta que si uno hace la diferencia entre el esquema de diferencias de upwind y el de diferencias centradas la diferencia entre los dos esquemas es un operador de difusión cuya difusión es b por h sobre 2 entonces fíjense que cuanto más alta es la velocidad en la medida y lo que hace crecer el peclet más difusión le agrega entonces el esquema justamente upwind lo que hace es estar constantemente agregando difusión para que la solución no se inestabilice pero obviamente cuando la solución es de cuando el problema es de un peclet muy alto la difusión que te introduce es altísima entonces eso nos llevaba a un problema el problema cuál era que teníamos métodos muy difusivos pero estables y otros poco difusivos pero inestables entonces ninguna de las dos cosas nos sirve porque queremos métodos precisos pero si son inestables no nos sirven pero también queremos métodos estables sí pero si son muy difusivos y tienen mucho horror tampoco nos sirven entonces ahí fue donde llegamos a este teorema de Godunov y a los esquemas de alta resolución hicimos una combinación entre los esquemas esto lo vamos a retomar la clase que viene no se preocupen hicimos una combinación entre diferencias centradas y diferencias aguas arriba y nos dimos cuenta que podíamos usar una función gamma que combinara los dos esquemas nos dimos cuenta también que no había un valor óptimo para gamma un solo valor único un solo valor óptimo nos dimos cuenta que gamma dependía del problema que gamma podía variar podía ser distinto en cada en cada lugar ese gamma podía ser constante o podía ser variable también pero el ser variable nos llevaba un sistema de ecuaciones en donde la matriz del problema depende de la de la solución entonces se volvía no lineal y ahí llegamos a este teorema de Godunov que es lo que comentaba recién Juan dice todos los esquemas lineales monótonos para la ecuación de advección son necesariamente de primer orden de precisión que es lo que vimos recién si queremos un esquema monótono que satisfaga las condiciones de borde y la condición inicial que no genere nuevos máximos y mínimos no nos quedaba otro no nos quedaba otra que usar a Puint si queríamos poner cualquier cualquier Peck si eso si usábamos esquemas lineales como por ejemplo diferencias centradas o a Puint hay otros esquemas lineales que no son ni diferencias centradas ni a Puint pero tampoco son monótonos entonces por eso no los estudiamos si entonces lo que vamos a ver en la clase que viene es estos esquemas de alta resolución como generar estas funciones gamma acá estas funciones gamma que nos permiten combinar que nos permiten combinar diferencias centradas y diferencias aguas arriba que era lo que preguntaba era lo que preguntaba Franco el otro día porque el teorema de Godunov nos dice bueno usted necesita esquemas no lineales para que sean de alto orden y sean estables el problema es que el teorema no te dice qué funciones ponerle eso es lo que queremos encontrar la semana que viene qué funciones poner ahí y ustedes dirán bueno pero estamos viendo por ahí muchos conceptos que son un poquito teóricos bueno están relacionados con la física como vimos recién el tema es que cuando uno utiliza un código de CFD los códigos de CFD utilizan estos esquemas de alta resolución adentro porque justamente son es la única forma de obtener soluciones precisas y estables entonces en todos los códigos de CFD están estos esquemas y tenemos que entender de qué se tratan y cuáles usar porque ustedes van a tener van a tener un desplegable en el el código de CFD le va a dar un montón de opciones y ustedes van a decir cuál uso de todas estas appwind difference diferencias centradas min mod super bi qué diferencia hay entre cada uno de esos métodos bueno eso es lo que vamos a ver la semana próxima y tiene que ver con esas funciones gamma de fee justamente acá les había armado un apunte de eso lo voy a subir igual para que ustedes si quieren lo vayan viendo por ahora sigan trabajando con los problemas los pueden subir ya para su tienen lugar para subirlos que vayan trabajando con ellos y la semana que viene discutimos este tema de los métodos de alta resolución y podemos ver algo también en Simscale de cómo esos métodos se eligen ahí y qué efecto producen bueno queda alguna pregunta esto fue como un repaso en definitivo bueno sigan como digo sigan trabajando con los problemas que la semana que viene vamos a agregar uno o dos problemitas más y después ya trabajar con Sims que resolver problemas reales usando ya advección y difusión y después de esto bueno tendríamos que ir a la parte de advección pura que es cuando no hay difusión ahora le dejo o planteamos una pregunta así rápida ¿cuánto es el PECLE en un problema de advección pura? ¿cero? porque no hay velocidad a ver escuché dos propuestas completamente opuestas una de la otra ¿el PECLE era U por H sobre 2? a ver U por H sobre 2 creo que es la difusividad es la difusividad es la velocidad es la velocidad sobre la difusividad afectada por el L por el tema de las unidades creo que era ¿no? claro ahí está lo que está diciendo Ian creo que Cristian también lo comentó vamos a ver acá la definición del número de PECLE bueno acá lo tengo para Reynolds pero es lo mismo fíjense es la velocidad por una longitud sobre la difusividad en un problema de adrección pura ¿cuánto da esto? infinito hace una tendencia infinito exactamente esto tiende infinito entonces imagínense si uno tiene un PECLE que tiende infinito ¿sí? en un problema de adrección pura si no tenés un método que sea estable sonaste digamos porque con diferencias centradas podés usar a Queen pero es muy difusivo y diferencias centradas te va a oscilar siempre porque el PECLE tiende infinito entonces sí o sí hay que encontrar una manera de estabilizar estos problemas es por eso que es tan importante el tema de los limitadores ¿sí? más que nada por el hecho de que cuando vamos a navir stocks como habíamos dicho el PECLE o el Reynolds no digamos que es infinito pero es altísimo ¿no? bueno dejamos acá entonces nos vemos el próximo miércoles bueno hasta luego hasta luego chau chau que nos está bien no no Gracias.